Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Aquí vi Willy Mevulan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, y hacía muchísimo que lo traía una guía de ataque, así que qué menos que estrenarnos con una guía de ataque para el mapa de chalet. Voy a enseñaros a atacar la planta baja, el garaje en chalet, uno de los puntos más clásicos de defensa. También tengo en mente, por cierto, gente, hacer una guía de cómo atacar en el nuevo frontera, cómo atacar a la planta superior, hay una strat que funciona súper bien y además implica personajes un poco extraños y eso pues siempre mola. Así que nada, de momento vamos a hacer chalet, si le dais apoyo pues traeré la guía de frontera. Bien, para chalet, ha cambiado, menos nada que la estoy haciendo un poco tarde porque ha cambiado, quería hacer esta guía antes de que nerfeasen a Black Bear, pero como ya la han nerfeado, pues la verdad es que la he sacado de la ecuación y he metido a otro personaje, porque Black Bear ahora está en la B, o sea, este personaje ahora mismo no vale para prácticamente nada. Así que bueno, vamos a ver qué personajes vamos a traer, ¿vale? Importante, Maverick, ok, vamos a traer un Maverick, es una de las piezas angulares de este ataque. Thermite, por supuesto, vamos a tener que brichear. Me diréis, ¿puedo llevar a Ivana, puedo llevar a Issa? A ver, podéis llevar a quien queráis, pero yo creo que lo óptimo es Thermite, ¿vale? Esto como siempre, yo os doy una base y luego vosotros la modificáis como queráis, ¿vale? Esto es como la cocina, yo os doy la base y vosotros ya luego si le queréis añadir pimiento, pues le añadís pimiento, pues esto igual, si queréis cambiar al Thermite, lo podéis cambiar, ¿vale? Entonces, Thermite, Maverick, vamos a llevar una Ying semi-opcional, ¿vale? Este es uno de los picks que podríamos cambiar, Thermite y Maverick yo personalmente no les cambiaría. Luego vamos a llevar una Nomad, que también es un pick que podemos cambiar, quizás por una Gridlock o cualquier personaje con Claymore, ¿ok? Y por último vamos a llevar una Twitch, ¿vale? Podemos llevar una Twitch que también puede ser cambiable, pues quizás por un Flores o algo por el estilo. O sea, tiene que ser un personaje que pueda, por así decirlo, quitar los Bandits o Kaids que podamos encontrarnos o Mutes, ¿ok? Así que una Twitch es perfecto. Doy por hecho que Thatcher va a estar baneado, porque siempre está baneado, pero bueno, si Thatcher está abierto podéis cambiar esa Twitch por Thatcher. A la, a la, perdón, Aura, a la hora de banear, ¿a quién banearíamos para hacer este ataque? Pues personalmente a quien os dé la gana. Yo banearía a Valkyria, porque siempre baneo a Valkyria, pero podéis banear a algún eléctrico, podéis banear a Kaid, a Mute o a Bandit. Bueno, Mute no es eléctrico, pero entendedme, ¿vale? Porque suelen ser los personajes también más molestos para atacar abajo, pero bueno, realmente el baneo da igual. Lo único eso, que Thatcher estará baneado, ¿vale? Es lo único así que yo creo que puede ocurrir. Así que nada, vamos a crear la partida y os voy a enseñar los diferentes roles, ¿vale? Que tendréis que aplicar para atacar. Vamos aquí a Chalet, guardamos y vamos al... ¿Qué es esto? Ah, vale, que se puede hacer un... Un este, una partida personalizada en el modo nuevo. Bueno, en el modo nuevo, no sé cuándo estaré subiendo este vídeo, pero está el modo nuevo en marcha, ¿vale? Así que nada, vamos a enseñar rápidamente el ataque. Voy a enseñaros la posición de Maverick, la primera. Y luego os enseño el resto, ¿vale? Porque Maverick es el personaje que va a ir a su rollo, va a ir un poco a su bola. Este ataque, si me veis en los directos de Twitch, lo tendréis ya tralladísimo porque lo usamos un montón. Yo, de hecho, suelo hacer la posición de Maverick en este punto. Pero bueno, puedo jugar lo que sea. Al final siempre las strats me adapto. Cuando jugáis con vuestros equipos, pues ya os repartís los roles. La verdad es que la posición de Maverick es la más sneaky, ¿no? Podemos decir, la que va a su rollo, ¿no? Es el que se las tiene que apañar solo y demás. Así que nada, vamos directamente. Mira, lo bueno de que ahora no haya que dronear es que las explicaciones las puedo dar mucho más rápido. Bueno, obviamente el Defuser lo tendrá que llevar Thermite, pero bueno, en este caso vamos a soltarlo. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venirnos hasta aquí, ¿vale? Ojito que no nos hagan respawn, ni de aquí, ni de aquí. Vale, esto que esté cerrado, tenéis que tenerlo en cuenta. Vale, esto estará reforzado. Una vez que esté reforzado, lo que tenemos que hacer es hacer un círculo más o menos a esta altura, ¿vale? Lo vais a ver porque creo que aquí hay un punto de anclaje. Va a haber un punto de anclaje que os va a servir de... Ahora es que claro, no hay defensores. Pero suele haber un, ya sabéis, la típica cruz de anclaje de cuando reforzan a los enemigos. Entonces, más o menos a esa altura, hacemos un círculo, así. Y según hagamos el círculo con Maverick, esto ya es una cosa que yo os digo por consejo propio. Vamos a irnos, porque lo más seguro es que nos tiran un c4. Siempre, o sea, no falla. Esto en los directos lo hemos visto en tres ocasiones. Me han llegado a tirar hasta tres c4s uno detrás del otro, ¿vale? Entonces, esperamos a que tiren el c4, porque siempre lo tiran. Os lo digo, ¿eh? Siempre, siempre, siempre tiran un c4. Así que cuidado que nos pillen. Y una vez que más o menos veáis que es seguro, lo que vamos a hacer... Bueno, si queréis nos vamos a cargar la cámara para que no den info. Y lo que vamos a hacer va a ser ponernos aquí detrás de la moto. Que veis que me da una opción de baut, ¿vale? Vamos a subirnos aquí y nos vamos a posicionar aquí, ¿vale? Pasad por aquí agachados, porque si pasáis de pie os pueden dar desde muchos sitios, ¿vale? Entonces, pasamos por aquí agachados y vamos a coger esta posición. Aquí, muchas veces le vais a poder quitar la cabeza al Maverick... Uy, perdón, al Maverick, al Bandit, al Kaid, que haya por aquí intentando quemar. Vamos, yo... Ya os digo, si queréis ver esto en acción, en directos, lo hacemos casi siempre. Esta es una de las strats que más hacemos en chalet, ¿vale? Yo y mi equipo. Entonces, nada, petamos por aquí. Y por aquí, como veis, siempre vamos a poder enganchar al de Perry sin ningún problema. Y vamos a cortar toda la rotación que intenten hacer por aquí. Ya que el equipo, nuestro equipo va a atacar Evinos, ¿vale? Va a atacar atrás. Entonces, vamos a estar molestando muchísimo. Así que nada, el Maverick se queda aquí. Cuando veáis que hay un poco de calma, lo que podéis hacer es ir preparando... Que esto lo suelo hacer yo también. Podéis ir preparando una entrada por aquí, ¿vale? Dejáis esto más o menos así preparado. Os volvéis aquí. Y cuando el equipo haya plantado, ¿vale? Y más o menos lo veáis seguro. Esto, claro, depende de cómo lo veáis. Pues podéis terminar de brichear, ¿vale? Porque si en cualquier caso muere todo tu equipo, pues tendrás que entrar a defender, ¿vale? Y a luchar. Entonces, ahí lo tenéis. Dejadlo más o menos preparado y haced el agujero. Cosas peligrosas de hacer esta strats. Los C4s, el que cuando piques, pues ya te estén cogiendo el ángulo. Pero generalmente, ningún defensor mira ahí. Tú imagínate que estás aquí, te abren ahí y dices, vale, van a tirar piña. Y cuando echas para atrás, de pronto tienes a un tío en una altura tremenda que te mata. Entonces, cuidado. Si los defensores se lo saben, lo más seguro es que ellos también hagan esto, ¿vale? Que esto también tenéis que tener cuidado. Que es que te cogen ya la posición ellos antes que tú. Entonces, bueno. Al loro. Antiguamente esta strats se podía hacer con Blackbird, ¿vale? Que alguna vez lo hemos hecho. Que es que Blackbird se pone aquí y el Maverick abre, ¿vale? Y como el Blackbird ya está preparado, rascas muchas kills. Eso también lo podéis hacer si queréis. Puede venir alguien a echar un cable. Y que tú abras con Maverick, coge la posición, mata alguno y luego Maverick la coge y él se va. ¿Vale? Es una de las opciones. Y ya está. Esto es todo el rol que tiene que hacer Maverick, ¿vale? Y el equipo atacado. O sea, y el resto del equipo, perdón. Ahora veréis lo que tienen que hacer. Vale, pasamos con el señor Termita. Vamos para allá. A ver qué hay que hacer con Termita. Muy sencillo, chicos. Vamos a nacer por aquí. Vamos a venirnos. Y bueno, es importante que al Termite, obviamente, no le maten, ¿no? Porque si matan al Termite, pues es un poco complicado. ¿Ok? Entonces, Termite, ¿qué va a hacer? Droneo, chicos. El dron de preparación, mi consejo es que lo dejéis por aquí, por la zona de calderas. Y nada, él dronea. ¿Qué tiene que dronear? Bueno, no os lo he dicho. El ataque es un ataque directo, ¿vale? Como cuando veis a vuestra crash. Ya veis ahí directos. Pues igual, ¿vale? Así que más o menos el ataque va a ser eso. Ni limpiar rumors ni leches. Vamos directamente al punto, al machaque directo. Entonces, nada, droneamos. Miramos que la hatch no está abierta para evitar problemas. Miramos que no haya nadie por aquí. Para que el equipo vaya puseando por esta zona, ¿ok? Miramos que por aquí no haya nadie. Ojo, peo, ojo. Nada. Miramos calderas. Y, a ser posible, echamos un ojito. A ver qué tienen. Si bandits o caíd. Para saber, para decirle a Twitch qué es lo que tiene que romper. ¿Vale? Echamos un ojo. Seguramente a esta altura no romperán el dron. Si no nos lo rompen, pues lo dejamos ahí. O, inclusive, lo podéis dejar aquí para cortar la espalda. Una vez que está todo seguro y el equipo ha entrado, pues Thermite entrará. ¿Ok? Nos preparamos. Y aquí, bueno, ahora luego os explicaré, pero el equipo tendrá que estar preparado. Cuando estéis todos preparados, que ahora os explico los pasos que hay que hacer. Thermite, verá la voz de arranque. Maverick ya está en su posición, ¿vale? Acordaos que acabamos de explicar el Maverick. Y lo que hay que hacer es lo siguiente, que es brichear. Y según se briche, entramos. Cuidado que no nos explote el Thermite a la cara. Y plantamos del tirón, sin pensarlo, ¿vale? O sea, el ataque consiste en eso. En entrar con el puro bridge a plantar. Una vez que esté plantado, se van a volver locos. Maverick va a empezar a matar a la gente que está aquí. La Jenga, ahora os explicaré, pero la Jenga estará ya pegando tiros dentro. Y nada, pues con Maverick nos podemos quedar aquí. Podemos salirnos si lo vemos oportuno. Para poder holdear o bien Blue o bien Perry. ¿Vale? Esto es Perry. ¿Ok? O default, como queráis llamarlo. Y nada, ahí está, ¿vale? Chivil, jugando un poquito desde caldera o jugando desde interior. Bueno, cuando estéis, cuando hayáis bricheado, os tendréis que apañar, ¿no? Si lo veis complicado, también con el Thermite nos podemos quedar aquí tumbados en el Sedax. Que también suele funcionar bastante bien, ¿vale? Así que un poquito, pues, eso es lo que tendríais que hacer. ¿Vale? Así que nada, ahí lo tenéis. Vamos ahora con el rol de, bueno, pues de Twitch, por ejemplo. Vale, vamos con Twitch. Importante con Twitch, salvar el drone, ¿vale? Habrá mucha gente que esto le pueda, que diga, no, yo quiero los puntos de detectar y romper cosas. No, salvad el drone. No os interesa perder el drone. ¿Qué preferís, ganar la partida o salvar el drone? Pues eso, ¿no? Vamos a ganar la partida. Vale, vamos por aquí, abrimos la puerta. Bueno, obviamente el Thermite nos habrá droneado. Puseamos con esta mujer y ya nos vamos colocando. Cuando el Thermite ya nos haya dado la info, pues entonces sí, tiramos nuestros drones, como nosotros veamos. Oye, que hay un Kite arriba. Pío, lo rompemos. Oye, que hay un mute aquí que no me deja pasar. Pío, lo rompemos. Vale, ya lo roto. Lo vamos para adentro, tal. No sé qué. Podéis tirar alguna flash si queréis para echarle un cable con el Thermite, ¿vale? Eso depende de si lleváis Claymore o no. Lleva algo que queráis. Totalmente da igual. Vale, rompemos lo que haya. Si es posible, ¿vale? Si nos da la oportunidad y tenemos tiempo, vamos a intentar llevar la Twitch aquí y vamos a intentar romper los Juggers que tengan aquí colocados. Generalmente no hay Juggers aquí colocados. Lo suelen poner o ahí, que también lo podemos quitar, o lo suelen poner ahí, ¿vale? Pero ahí nos va a dar igual porque Maverick las piñas realmente no las va a usar, ¿vale? Las podemos tirar si queremos y tal, pero tampoco es necesario, ¿ok? Entonces vamos a intentar quitar las baterías si hay algún Juggers aquí. Importante localizarlo para luego quitárselo a la Jhin. Y nada, una vez hecho eso, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Con la señora Twitch. Podemos holdear aquí, podemos cortar, ¿vale? Y pues lo que haría ella sería que cuando bridgee el equipo, pues ella puede, por ejemplo, cortar Blue desde este ángulo, puede cortar aquí. Vamos, que coja posición. Realmente Twitch puede hacer un poco lo que quiera, puede cortar atrás si queréis. En el caso de que, por ejemplo, no llevéis Nomad o lo que sea, ¿vale? Puede cortar aquí sin problema, quitar la cámara para que no escuchen. Y lo dicho, pues buscar por aquí un poquito ángulos, ¿no? La Twitch no tiene mucho, mucho, mucho trabajo, que se diga. Así que este sería su rol, bastante sencillo. Y nada, vamos ahora, por ejemplo, con el de Jhin. Ah, bueno, no os lo he dicho. Si queréis también, que esto no... Bueno, esto es opcional, pero... Perdona, que es que se me ha olvidado antes de ir con Jhin. Podéis traer, si no queréis la Twitch, podéis traer cualquier cosa que tiene explosivos. Porque más o menos, desde aquí si es un caído rompéis. Si son bandits disparando ahí o tirando ahí pepos, lo abrís, ¿vale? Es otra opción, por si no queréis llevar Twitch. Y podéis traer a otro Breacher que, por ejemplo, abra esto, ¿vale? O lo puede abrir el propio Thermite también, ¿vale? Y desde aquí podéis cortar todo el punto. Pero vamos, realmente no es necesario, porque esto os va a dar cobertura para piquear a quien esté defusando en el caso de que plantéis, ¿vale? Pero bueno, eso como extra. Ya sabéis, esto lo podéis adaptar. Vamos con nuestra asiática favorita, ¿vale? Vamos a venir con ella por aquí. Nos va a ver droneado. Si queréis también echarle un ojo, vosotros podéis. Tiraos un drone para ayudar un poco al Thermite. Como queráis. La idea, entramos, nos posicionamos, ¿vale? Cuando hayamos enter... Pero bueno, esto que dispara, chuches. Una vez que hayamos cogido el ángulo, nada, nos quedamos aquí. Thermite pasará. La Twitch está haciendo sus cosas. Nosotros cortamos. Maverick está haciendo sus cosas, que las acabamos de explicar. Uy, se me ha encendido la cámara de Instagram. Es seguidme en Instagram. He comprado con mi código de Ubi. Quiero, ¿vale? Y... Cuando estéis aquí, pues nada. Esperáis a que el Thermite se coloque. Cuando se haya colocado, tendréis que haber quemado este Jägger o haberlo roto, ¿vale? O sea, que al loro, eso lo hemos roto. Thermite se ha colocado. Y una vez que se haya colocado... Bueno, espérate. Es que, claro, no puedo abrirlo. Bueno. Thermite abre. ¿Vale? Y según abra... Vamos a suponer que estoy pegado a la brecha. Estamos preparados aquí detrás de la brecha con una candela. Bueno, de hecho me voy a colocar, ¿vale? Según, según abra. O sea, instantáneo. Él abre. Y nosotros... Tiramos nuestra candela, ¿vale? Según abre, hacemos... ¡Pum! Tiramos la candela para adentro. El Thermite se meterá cegado. Pero da igual, porque tiene que ir recto aquí a plantar el Thermite. Y la Jhin, según ha metido la candela para acá... ¿Ok? Cargadita. La habremos tirado así. Pues entramos y a fraguear un poquito, ¿vale? A coger posiciones. Nos hacemos con esto. Y ya nos podemos, por ejemplo, colocar aquí. ¿Por qué? Porque esta zona realmente el Maverick nos va a avisar, ¿vale? El Maverick los va a matar. Y si no se los mata, avisa. Y dice, ¡eh! Que se me ha colado uno. Pues rápidamente nos lo comemos, ¿ok? Y ya estaría. Este es el... El rol de la Jhin es full frag. No hace falta una Jhin, podéis traer una Zofía, podéis traer una Ash, con lo que os sintáis cómodos. Pero bueno, la Jhin que mola, porque podéis tirar las candelas aquí y vais a cegar a todo Dios que esté aquí detrás. Entonces, eso va a venir muy, muy cómodo. Lo podéis hacer también con flashes, sí. Pero bueno, ya sabéis cómo van las flashes en este juego. Que ciegan. A mi abuela la de Cuenca es a la que ciegan. Entonces, pues nada. Vale, pues ahí lo tenéis. Easy peasy con Jhin. Vamos ya con un último rol que sería una Nomad. Bueno, lo he dicho. Nomad, lo de siempre. La podéis cambiar, podéis adaptarlo como queráis. Podéis ir incluso una Ivana, como vosotros veáis. Pero bueno, la Nomad, más de lo mismo. Vamos a ir para atrás. Es que como es un ataque directo, realmente es un semi-rush. Entonces todo el mundo tiene que ir más o menos acorde. Podéis entrar por atrás o por aquí. Eso ya como queráis. Da completamente igual. Y nada, lo que vamos a hacer con Nomad es muy sencillo. Y es entrar. Según entremos, vamos a colocar Nomads ahí. O inclusive si podéis cruzaros y colocarlas un poquito más arriba. Rollo debajo del escalón. Que suelen funcionar muy bien. O cositas así. Pues la verdad es que os va a ayudar bastante. Vale, Nomad lo que puede hacer es cortar aquí atrás. ¿Ok? Ella va a tener sus Nomads y demás. Va a cortar. Y luego, pues además, si luego para fraguear cuando estéis bricheando, queréis piquear y tirar una Nomad por ahí para apoyar, podéis. Cuando hayan bricheado y todo eso, ¿vale? Nomad lo que va a tener que hacer, Nomad o Twitch. Da igual, esto ya como queráis. Va a tener que encargarse de cortar. O sea, recordad que es un ataque directo. No matáis roamers. Lo cual significa que lo más seguro es que hayan dos personas paseándose por el mapa 2 o una. Entonces, esas dos personas van a querer bajar a punto. Y el punto más delicado es este. Entonces, Nomad, el consejo es que se posicione por aquí arriba en alguna posi donde podáis cortar a cualquier enemigo que intente retomar el punto. ¿Ok? Tenéis las Nomads para ayudaros, pero bueno. Siempre viene bien tener a alguien cortando porque seguro que viene uno por aquí detrás a hacer un retake del planteo, ¿vale? Eso sale bien. Así que nada, la idea de Nomad es que se quede por aquí posicionada, ¿vale? Donde vosotros veáis. Esto ya a gusto del consumidor aquí. O si queréis estar más abajo, podéis estar más abajo. ¿Ok? O si incluso queréis estar aquí, donde queráis. ¿Ok? Pero esta sería la idea. Esta sería la Astra, chicos. Completamente adaptable. Podéis modificarla como queráis. Ya os digo, podéis abrir esto con otro personaje. Si no queréis Twitch. Podéis traer un Flores para quitar los bandits y demás. Podéis tirar, ya os digo, una Ash que tira aquí un Pepo. Y esto se rompe, ¿vale? Bueno, con la Nomad, fijaros que más o menos. Esto lo digo por si matan a la Twitch o por si pierden los drones, que sepáis. Que podéis abrir ahí. Ahí ya podéis quitar un Bandit o lo que sea, o un Mute. Y poquito más. Ya os digo, es un ataque muy efectivo. Funciona muy bien. Cuidado con Maverick, que no se os quede ahí descolgado. Que se prepare la entrada. Y ya está. Es sencillo para toda la familia. ¿Que queréis ver una acción? Pues nos vemos esta noche en Twitch, chicos. Recordad que, bueno, cuando estoy subiendo este vídeo ya he vuelto a trabajar en mi trabajo. Que tengo otro trabajo porque YouTube pues paga lo que paga. Y en Twitch, pues bueno, sí, me paga mejor. Pero no me da. Así que lo más seguro es que solo haga streams por las tardes. O sea, por las noches, perdón. A partir de que veáis este vídeo. Así que todas las noches que os queráis pasar en el horario de la intro estaré. Un besito muy gordo en el Fronton, gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.